Dentro del shock que ha supuesto esta hibernación que hemos tenido de la vida social y de la vida económica, muchas personas observan con optimismo cómo están resurgiendo conceptos, soluciones, recetas, ideas que hace nada eran tabú simplemente porque se iban completamente en contra de la agenda neoliberal que es la que marca la doctrina económica dominante. Creo que sí que es muy bueno que se pueda hablar de ciertas políticas y que incluso se puedan empezar a aplicar pero no deberíamos hacer como si de repente todo el mundo se hubiera quedado patidifuso ante la crisis y los defensores de las viejas soluciones que normalmente no aparejaban ninguna solución real estuvieran estupefactos y no supieran qué hacer. Por supuesto existen personas que están operando tratando que la solución vaya en el sentido de sus intereses. Lo que he tratado es de forma breve y sencilla ver cómo en el ejemplo de la educación que es un sector que ha quedado bastante golpeado por la pandemia en su actividad y en su posibilidad de futuro, ver cómo ya se están desarrollando soluciones, ya se están produciendo movimientos en el sentido a una cierta solución basada en la tecnología que en mi opinión no debería asumirse de manera acrítica, aunque creo que va a ser muy difícil. ¡Suscríbete al canal!